¡Gracias! 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 Pues por Navidad les va a caer muy bien. Nos vamos a hacer aprovechados... Por favor... ити, este... Estamos viendo para que ya la calle se vayan a sentir, porque va a faltar un par de luminarias, ya hayamos ir, para que ya se quiera. No, 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 no. La verdad que esta obra, que nos está en los proyectos iniciales, que nos va a faltar en el mes, se tuvo obra gracias a los buenos que nos tenían las obras que se habían estado haciendo. La verdad que esta, que está diciendo el delegado, que le cojó mucho para que se hiciera, la última obra que se programó con los proyectos de la pandemia, también para este año. ¿Saben otras? Es la última. Gracias. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Obviamente, el año que entra, arrancamos con otro programa, pero el programa de este 2020 no está, 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 no está. Y eso es lo que trabajamos aquí por ustedes o también aquí por el delegado que pensó a que se hiciera, entonces los destinados para acá. Estamos aplicando esa obra que tú pides para el programa de Macul 21. Muy bien, entonces aquí para, incúchate con el delegado para hacer el proyecto y ver cómo continuamos a esta obra. Muchas gracias. 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 Gracias.